Málaga con Córdoba en tan solo una hora. Oye, me estás poniendo la tele muy alta. ¿Qué dices? Me estás poniendo la tele muy alta. Actos tan cotidianos como este pueden alertarnos de que nuestros oídos sufren algún problema. Juan ha notado que de repente no escucha bien. Por ello ha decidido ir junto a su mujer, Aurora, a hacerse una revisión auditiva para determinar si sufre sordera súbita. Una pérdida de audición de forma severa y rápida. Encontramos una bajada súbita de audición. Suele tener mucho ruido en los oídos. Todos los estudios que se han hecho sí que nos informan siempre de la importancia de actuar dentro de las primeras 24 horas. Me hago una revisión porque esta mañana me he levantado y encuentro que no he oído prácticamente nada. Pues pase conmigo que le vamos a hacer una revisión. Juan ha hecho bien en acudir enseguida a su médico ya que las primeras horas son fundamentales para el tratamiento de la sordera súbita. Esta patología puede estar provocada por diversas causas como infecciones o estrés. Le voy a poner un CD donde va a escuchar unas palabras. Tiene que ir repitiendo esas palabras. Carácter. Carácter. Familia. Familia. Con estas pruebas han descartado que Juan padezca sordera súbita. Le han diagnosticado una infección de oído. Ante esto, tomar cafeína no es recomendable ya que puede agudizar el posible pitido que tengamos. Y por supuesto una buena higiene es fundamental para su prevención. Debemos evitar los bastoncillos de oídos que pueden provocarnos muchos daños. Es una causa frecuente de asistencia en urgencias las heridas en el conducto de la piel por el bastón e incluso perforaciones simpáticas. La medida más conservadora e higiénica es utilizar una gasita húmeda o una toalla húmeda y limpiar solo la entrada del oído, lo que vemos con los ojos. Es la hora del baño de Diosdado. Hace poco ha sufrido varias infecciones de oído, algo muy habitual en niños de hasta 7 años. Suele tratarse de otitis catarrales y se producen por la acumulación de mocos. Por ello, Gema, su madre, cuida mucho la limpieza de sus oídos y su nariz. Estuvo 10 días con antibióticos por boca y gotas por el oído, quitarle los mocos, con suero fisiológico y nada más. Otro tipo de otitis muy frecuente es la conocida como la del baño o del verano. En estos últimos días de playa debemos cuidar nuestros oídos cuando nos bañamos, sobre todo al nadar, ya que el agua puede provocarnos una infección. Si notamos que ha entrado agua en nuestros oídos, debemos seguir este consejo médico. Lo que tenemos que hacer en primer lugar son maniobras sencillas, como tirar un poquito hacia arriba y hacia atrás del pabellón auricular para eliminar el ángulo del conducto y pequeñas maniobras hacia abajo para expulsar el agua. También se puede recurrir a hacer algunas maniobras de ventosa con la mano, con la cabeza inclinada. Llevo unos días notando que por estos oídos tengo algunas alteraciones en algo, porque no escucho muy bien. Noto como taponado el oído y el encuentro es diferente a este. Los tapones en los oídos pueden provocar dolor y problemas de audición. Lo que tú estás notando es un tapón de fera, si te ha destruido el conducto, te vas a retirarlo. Muy bien. El tapón se produce por un exceso de cerumen. Al limpiar nuestros oídos debemos tener cuidado, ya que nos protege incluso del exceso de ruido. Un ejemplo son los auriculares o el uso del teléfono móvil, que pueden llegar a dañar nuestra audición. En caso de requerir unos auriculares, es mejor optar por los de orejera que por los intracanal, ya que el foco de emisión de sonido está más cerca del tímpano. La recomendación más general es usarlo en volumen moderado, que no exceda el 60% de la capacidad del aparato. Debemos cuidar nuestros hábitos rutinarios para no dañar nuestros oídos. Una buena higiene, evitar los ruidos fuertes y cuidar los baños en el mar o la piscina, son algunos consejos con los que mejorar nuestra salud auditiva. ¡Gracias!